Por parte de otros alumnos es la mejor manera de detener el acoso, porque se pueden tomar medidas al respecto. Se puede prevenir el acoso en el salón de clases, impartiendo una educación basada en valores, fomentando la autoestima y el autocontrol. ¿Qué podemos hacer? Busca maneras positivas de expresar lo que sientes. Usa el lenguaje para describir cómo se siente tu cuerpo, sin dañar a nadie. Haz algo divertido para todos. Nos podemos divertir sin burlarnos, pero debemos estar conscientes de eso. Canaliza la energía. Busca la manera en que el niño descargue enojo, frustración o tristeza, mediante alternativas como llorar, gritar, romper una hoja o golpear una almohada, para reflexionar que es normal sentir esos sentimientos, pero no tiene que hacer daño a alguien. Repara el daño. Se debe fomentar que el daño sea reparado mediante una disculpa y ayudándolo a realizar una actividad que fomente la cooperación. Fomenta la autoestima. Resalta siempre las características positivas y negativas del niño. No hagas ver sus equivocaciones como errores, sino como oportunidades de ser mejor. Reafirma valores. Practica en la vida diaria valores como la amistad, el respeto, la cooperación, la responsabilidad y la tolerancia. Sé asertivo. El niño puede encontrar diferentes formas de solucionar los problemas y de comunicarse sin tener que herir a otras personas. Sigue estos prácticos consejos y juntos hagamos frente a este problema. Erradicarlo depende de cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.